en android si vas a los ajustes de una aplicación te encuentras con una serie de permisos que puedes modificar pero aquí en este apartado hay una lista gigante de permisos que no puedes cambiar en este vídeo vamos a ver cómo modificar estos permisos y haré una prueba para que veáis que tal funciona el método que vamos a ver esta lista llamada todos los permisos aparece en todos los teléfonos con android como xiaomi samsung motorola y en todos ocurre lo mismo la mayoría no te deja modificarlos bueno pues vamos a instalar la aplicación app ops está en play store este tipo de aplicaciones requieren de otra aplicación para que funcione la aplicación se llama chizuku así que descargamos chizuku y estos pasos que voy a hacer ahora solo tenemos que hacerlo la primera vez luego es mucho más fácil chizuku como vemos no se está ejecutando para activar chizuku tenemos varias alternativas una es con la depuración inalambrica otra con permisos root y esta sería introduciendo un comando adb que es este normalmente usando un pc aunque también se puede introducir comandos adb sin usar un pc usando otro android voy a activar chizuku usando la depuración inalambrica y también explicaré cómo activar chizuku introduciendo el comando usando un pc lo primero que vamos a activar son las opciones de notificación de chizuku ya tenemos activo este ajuste y ahora activamos las opciones de desarrollo en este xiaomi con hyperos se activa pulsando varias veces sobre versión del sistema operativo accedemos a las opciones de desarrollo que dependiendo de la marca se entra de una forma distinta aquí están las opciones de desarrollador y si tienes un xiaomi debes activar la depuración usb ajustes de seguridad esto no ocurre con todas las marcas solo en xiaomi y algunas más que la propia aplicación te va a decir cuáles son si quieres activar chizuku a través de un comando usando un pc u otro android en ese caso activa la depuración usb y una vez conectado el teléfono al pc con la depuración usb activada podemos copiar el comando desde esta web de chizuku y abrimos una ventana una consola cmd y pegamos el comando y al pulsar intro aceptamos esta ventana en el teléfono y ya tendriamos activado chizuku esto como ya digo sería usando un pc pero como yo voy a usar la depuración inalambrica que es más cómodo para mí y fijaos que chizuku mantiene esta notificación a la espera bueno pues pulso en emparejar dispositivo con código de sincronización voy a memorizar este código aleatorio de vinculación que es 657806 y lo pongo en la notificación debe aparecer aquí abajo en esta ventana chizuku y bueno pues esto que hemos hecho hasta ahora solo lo haremos la primera vez el resto de veces o si otro día quieres activar chizuku simplemente con tener la depuración inalambrica activa y pulsando aquí en iniciar ya tendriamos activado chizuku por último entro en este apartado y activo la aplicación appops entro en la aplicación appops y si te sale esta advertencia no pasa nada pulsamos aquí y debe escanear todas las aplicaciones que tenemos instaladas esta aplicación tiene opciones de pago pero para lo que vamos a hacer nos sobra con la versión gratuita voy a poner algunos ejemplos de como limitar los permisos que tienen las aplicaciones instaladas por ejemplo en el navegador chrome cuando vamos a acceder a las contraseñas almacenadas en nuestra cuenta gmail nos pide que introduzcamos la huella en el caso que tengamos una huella registrada bueno pues podemos impedir que esta o cualquier aplicación acceda a nuestra huella almacenada fijaos que chrome no gestiona directamente nuestra huella sino que abre una aplicación que se llama servicios de google play el famoso google play service bueno pues ponemos aquí en el buscador google play service o servicios de google depende si te aparece en inglés o español y aquí en la lista de permisos aparece usar hardware biométrico y está puesto en permitir bueno pues es tan fácil como marcar ignorar que impedirá que cualquier persona pueda acceder a tus contraseñas guardadas porque has impedido que los servicios de google puedan usar el sensor de huellas y esto no es todo porque por ejemplo esta aplicación servicios de google tiene fama de gastar bastante la batería de no permitir que el teléfono entre en modo reposo en algunos modelos con el permiso turn screen on mantenerse despierto obtener estadísticas de uso y otros tantos permisos que hacen que el teléfono gaste más batería también aconsejo no volverse loco eliminando permisos porque puede en algunos casos hacer que el teléfono tenga errores al ejecutar esas aplicaciones nos vemos en el próximo vídeo